Continuamos, continuamos con los comentarios. Eury Cabral, buenos días. Adelante. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre, le inicio con la palabra de Dios. Primera de Juan 4.7 Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. Dios es amor y siempre tratemos de que ese amor se multiplique cada vez más y más de nosotros. Hacia los otros. Miren, ayer el gobernador del Banco Central emitió, publicó un documento bastante amplio. Ha habido varios comentarios sobre eso. Yo ayer le di una lectura lo más amplia posible y evalué una serie de situaciones porque evidentemente ese tema, tal y como ha estado planteando José, va a ser de suma importancia por la característica que presenta. La cual es que aunque las direcciones políticas están con una posición más o menos clara en el sentido de que los fondos de pensiones no se han usado, desde el punto de vista de una serie de aspirantes en otros niveles pueden asumir eso como un asunto de campaña. Y evidentemente es que lo que hay que ver, desde el punto de vista global, pienso yo, es una opinión que combine el aspecto técnico, que evidentemente es muy importante por lo que implica para la solidez de la economía dominicana y las implicaciones que pueda tener política. Ahora, desde el punto de vista técnico, este planteamiento del gobernador del Banco Central es sumamente sólido, con argumentos muy fuertes, muy incontrovertibles desde el punto de vista de la economía, y sobre todo porque plantea la previsión, según plantea el gobernador del Banco Central en el documento, la previsión de que usar esos fondos y tirar una cantidad de dinero al mercado y una emisión monetaria que pueda provocar una situación, dice él exactamente así, parecida a lo que aconteció en el 2003 con la situación de Ban Inter. Porque, ¿qué fue lo que pasó en aquella ocasión? En aquella ocasión hubo una crisis de los bancos, pero la actuación de las autoridades fue que provocó la magnitud de la crisis. ¿Por qué? Porque al actuar, tirando la gran cantidad de circulantes que hizo, la gran cantidad de dinero, eso provocó el disparo extraordinario de la tasa de cambio y todo lo que provocó a la economía. Entonces, ¿qué prevé el gobernador ahora? Dice, tirar los ciento setenta y pico mil millones que implicaría eso, puede generar esto. Y esa... Eso es ebrio, eso si tú lo tiras de golpe. No, por eso, pero él dice... Bueno, si tú estimas que a la crisis le queda un mes, dividir los ciento setenta y tres en tres. Yo estoy diciendo... Además, José, no todo el mundo va a pedirlo. No, eso es gradual. Señor, escúcheme, yo estoy hablando... Es gradual y no todo el mundo lo va a pedir al mismo tiempo. Perdón, yo estoy hablando del planteamiento que hace el gobernador. Él dice, ese dinero no está mal, y es verdad. Ese dinero está en una serie de situaciones que no están a mano de una vez. ¿Está en Baninter? No, tú puedes hacerlo... No, no está en Baninter, lo gastó el gobierno. Pero vamos con el comentario de Eury, más adelante volvemos con ustedes. Ustedes ahorita opinan lo que entiendan cada uno, pero yo estoy tratando de centrar lo que dice el gobernador del Banco Central. Su posición desde el punto de vista técnico es correcta. Correctuísima. Sí, muy correcta. Es decir, hay que tener cuidado. Primero, esos fondos no están a mano, es verdad. No están a mano. Habría que hacer o ponerlo a varios meses, pero como quieres una utilización de esos fondos. Lo segundo que dice, que eso a final de cuentas también perjudica las pensiones de los trabajadores, porque esos fondos no son para situaciones de emergencia, son para las pensiones de los trabajadores. Entonces, el usarlo ahora va a afectar su pensión para después. También tienes razón. Y el argumento de que la crisis no puede ser financiada por un dinero que le corresponde a los trabajadores y no a quienes deberían enfrentarlo, también es muy importante. O sea, muy lógica, muy incontrovertible desde el punto de vista de los argumentos, muy sólida este planteamiento del gobernador del Banco Central. Y yo creo que desde el punto de vista de la economía, y recuérdense que yo en un momento dije, yo creo que hay que evaluar, hay que buscar una forma, hay que buscarle la vuelta a ver si se puede usarlo. Pero evidentemente, con esas implicaciones que desde el punto de vista del funcionamiento económico tiene, yo creo que debe ser descartado. O sea, por ahora no hay que pensar en eso. Por ahora, desde el punto de vista de lo que implica. Ahora, el gobierno sí tiene que entender lo que implica políticamente eso. Es decir, aunque esos fondos evidentemente tienen una función, y hay que mantenerla, porque habría que modificar la ley para eso, yo creo que no nos podemos meter en esta situación ahora. Lo que sí está, la inquietud de muchos trabajadores que dicen, bueno, si yo tengo eso guardado, es verdad que para mi pensión, pero yo lo necesito ahora. Entonces, el gobierno debe explicar, claro, pienso yo, esto no es posible, por eso estamos haciendo todo este esfuerzo que hemos hecho, lo que dice el gobernador. O sea, se ha hecho muchísimo esfuerzo para que, para enfrentar la crisis, para quien no tiene, o para quien tiene, el que sea, pueda enfrentarla de verdad. Entonces, por eso digo, me gustó escuchar que alrededor del gobierno se está pensando en que estas decisiones que se han tomado en el programa FASE también va a seguir en junio. Yo creo que por ahí es que está la orientación. O sea, el gobierno debe seguir destinando apoyo a los sectores, a los diversos sectores, ampliando ese apoyo, buscando cómo ir reajustando, porque hay posibilidades, lógicamente hay que hacer mucho esfuerzo, pero hay posibilidades de reajustar algunas situaciones. Entonces, la respuesta política a esta situación debe ser un compromiso más del gobierno para dar la mayor cantidad de apoyo a los sectores que lo necesitan. Pero este documento del gobernador del Banco Central, a mí particularmente, me convenció de que no se puede inventar con los fondos de atención. En términos técnicos, es correcta la posición. Lo que pasa es que es un proceso no solamente técnico, también es correcto. No, pero entonces, José, digo, esa inquietud política, lo que yo digo, el gobierno tiene que hacerla como hay que buscar recursos para qué? Para seguir apoyando la mayor magnitud posible. Por eso digo, debe llevarse a julio y cuidado si a julio es ese problema, porque lo que viene para las empresas no es fácil. Es muy complicado, muy difícil. Lo mismo que eso de la TCS que decía Julio ahorita. O sea, usted no puede dar una señal y después venir a cambiarla. Usted dio una señal clara y una información. Usted no puede venir mejor. O sea, el gobierno tiene que tener cuidado con eso. Si usted dijo los que están a partir de febrero va a resolver eso, no me puede venir ahora. No, lo que tienen alguna deuda, no, 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 no. Esto es una situación de emergencia especial. Y así como se ha hecho con el asunto que en términos de los impuestos sí han sido coherentes y en términos de los bancos, en sentido general, porque alguna gente ha tenido problemas, pero en sentido general, por lo menos los bancos han cumplido con lo que prometieron. El gobierno tiene que cumplir con lo que prometió. En este caso, todas las elecciones políticas están claras, creo en eso, de lo que tiene que ver con los fondos de pensiones, pero la inquietud del gobierno debe ser compensar lo que son los deseos de mucha gente que cree tener dinero, porque ese dinero está ahí para una cosa específica. Para eso es porque aprobamos la ley y para eso es que se busca. Entonces, como no se puede usar ahora, que el gobierno aumente esa capacidad de dar apoyo. Y en ese aspecto, reitero, junio debe también llevarse el programa FASE y el apoyo de Quédate en Casa, aunque se flexibilicen las medidas desde el punto de vista económico, aunque se flexibilicen, porque el hecho de que las empresas empiecen a funcionar no quiere decir que de una vez resolvieron su situación. Se van a llevar un tiempecito, un tiempo que uno no sabe cuánto es, que esperamos que sea lo menos posible. Lo mismo que yo pienso que el gobierno debería evaluar la posibilidad en términos de factura eléctrica, de telecomunicaciones, básicamente, porque el agua tal vez no hay tanto pago, pero podría ser también, en términos de algunos servicios, evaluar la posibilidad también del gobierno asumir para los sectores específicos, visto de manera concreta en el mapa de pobreza, en una serie de situaciones, tomar también alguna decisión en torno a eso. ¿Por qué sucedió un mensaje diciendo, bueno, yo no quiero que me usen aquellos fondos, es verdad, porque no se pueden usar, porque le haría más daño, desde el punto de vista, afectaría la macroeconomía, que nos afecta a todos, provocaría un nivel inflacionario que nos afecta a todos y subiría la tasa de cambio que nos afecta a todos. O sea, tiene demasiadas complicaciones aquello, pero el gobierno tiene que asumir el espíritu de ayuda que necesitan muchos sectores. Entonces, en esa orientación yo creo que... No es con espíritu que se resuelva el problema. No, no, pero yo digo dar cuánto en colaboración, pero sin dañar la economía. O sea, yo estoy de acuerdo, pero no dañemos, porque es peor. O sea, te pueden dar dinero ahora, y si te dañan la economía primero, la inflación te la va a comer de una vez. El problema grave de la economía te la va a comer de una vez, entonces ni va a tener pensiones ni va a tener economía. Pero no han dado un peso y la tasa de cambio, ¿cómo está? No, el gobierno ha dado mucho. Lo de la tasa de cambio, yo no entiendo como el gobernador no ha hablado de eso, ni se ha tirado una cantidad importante en el mercado para... Porque si es especulación que hay, la especulación se para... Bueno, ayer en el documento que publicó habló de las emisiones que se ha hecho para eso. Claro, pero... ¿Está 56, Diego? Julio, parece casi insuficiente. Además, recuérdate, cuando el gobernador habla del tema, hay de una vez tranquilidad. ¿Y por qué no ha hablado? Yo creo que así como habló muy bien de los fondos de pensiones, el gobernador hoy... Debe atender específicamente ese caso, sí. Hoy debería hablar y decir, miren, no hay termosismo, nosotros tenemos suficiente. Si alguien está especulando, que pierda por la especulación, pero debía hablar. Yo creo que eso es necesario en este momento. Hay gente especulando. Hay gente especulando. Felicito ese documento del gobernador y lo exhorto entonces a que con ese mismo ímpetu y fuerza hable de la tasa de cargos. Finalmente, quiero referirme a la reunión de ayer de la Junta Central Electoral con los presidentes de los partidos. La Junta presentó un plan donde, sobre todo, medidas sanitarias para la votación, partiendo del hecho de que hay las elecciones el día 5, que nadie puede descartar que haya 5. Y hubo tres temas que fueron los más recurrentes y al que la Junta va a tener que tomar decisión. ¿Cuáles fueron esos tres temas? El primero, el horario de votación. Todos estamos de acuerdo que por la situación hay que ampliar el horario de votación. Creo que ahí no hay problema. Segundo, si se votan hombres primero o mujeres primero y hombres después. Eso yo no creo que sea tan importante, pero bueno, ni afecta ni daña. Si quieren lo tomen. Ahora, el tema que sí va a ser preocupante es el del voto en el exterior. Ya ustedes oyeron ahorita al cónsul Carlos Castillo. Desde el punto de vista de las autoridades de otros países va a ser muy difícil que puedan permitir que haya una votación. Eso es verdad. Por eso es que hay que buscar, tratar de buscar una forma que pudiera ser aprobada por otros países también. Porque el problema, como muy bien decía Carlos Castillo, ahora no depende ni de la Junta, ni del gobierno dominicano. O sea, que se voten en Estados Unidos no depende de nosotros ya. No depende de la comunidad, no depende de la institución, ni depende de las autoridades. Dependen de que Estados Unidos acepte lo que se pueda poner como opción para eso. Entonces, opciones hay algunas que implican cambio de la constitución. Porque si usted decide ahora que es mandando el voto o de cualquier otra manera, hay que cambiar la constitución, que sería complicado meterse en eso. Entonces, yo no tengo idea clara de lo que a mí me dolería mucho es que la comunidad del exterior no pudiera votar. A mí me dolería muchísimo. Por varias razones. Eury, ¿hasta dónde te duele? Vamos a hacer... No, pero deja que termine, deja que termine, Eury. A ti te duele, ¿qué voto? A mí no me importa que... Claro que sí, que me duele el voto. Ellos tienen derecho. No, pero ellos tienen derecho, José. A mí no es porque me duele. Yo sé que la mayoría... Hace una hora salió el fallo en Nueva York. Oí, Eury. Escúchame, Eury. El juez revocó el tema. Sí, pero escúchame. Tienen que hacer elecciones primarias. Eury, la conclusión. Sí, yo soy partidario de que se busque una forma. Yo sé que la mayoría... No, oye, yo viví en el exterior. Yo sé. Todo el que está afuera está en contra del gobierno. Todo el mundo. Yo lo sé, en sentido general. ¿Por qué está en contra del gobierno? El PNB es dichoso, señores. Simplemente es dichoso y ya. Es dichoso. Bueno, vamos a continuar. La dicha del PNB es la desgracia del país. Ahora, yo valoro esa comunidad porque yo fui parte de ella. Eury, tú no vas a hablar de lo que dijo Montal. Bueno, no, no, no. Está bien, ya terminamos. No, concluyendo. Vea lo que plantea su incorrecta posición. Yo valoro la comunidad dominicana en el exterior por lo que representa para el país, por lo que representa para la dominicanidad, por lo que representa en todos los sentidos. No importa que votaran en contra de mi candidato. A mí no es en ese aspecto. Yo creo que está por encima lo que ellos representan, que es un asunto político y cultural. Entonces, ojalá ese tema pueda ser resuelto y la comunidad dominicana en el exterior pueda participar en la votación del 5 de la tarde. Merton Pineda. Ni tú te crees eso. Ni tú te lo crees. La bazooka. Adelante, Merton. Tú hablas por ti tus intereses. Yo hablo por los intereses. Muy bien. Muy bien.